El presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, reconoció la labor de los rescatistas mexicanos que colaboran de manera destacada en la emergencia natural que se presentó en el municipio de Santa Catarina, Pinula, en el país centroamericano. Ante el desastre, el mandatario guatemalteco recibió en la Casa Presidencial a la Delegación Mexicana, encabezada por la embajadora Mabel Gómez Oliver, y el funcionario de la Secretaría de Gobernación Ricardo de la Cruz. Maldonado Aguirre agradeció la ayuda ofrecida por el Gobierno de México y pidió a la embajadora expresarle un saludo y reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto por la acción solidaria del pueblo mexicano con los guatemaltecos. La delegación de 64 especialistas en situaciones de desastre natural, la integra personal de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Relaciones Exteriores y de la Policía Federal. El contingente mexicano coordinado por Ricardo de la Cruz llegó a Guatemala el sábado e inmediatamente empezó a trabajar en el sitio de la luz que causó más de 200 muertos y unos 300 desaparecidos. Al respecto, la embajadora de México destacó la disposición de las autoridades mexicanas para apoyar a la población afectada por el desastre natural. Sin duda, en esta situación de desastre que ha vivido Guatemala, pues lo menos que podía hacer el Gobierno de México era brindar una mano amiga y apoyarlos en las labores que se están llevando a cabo. Y sin duda, subrayo, es una muestra más del gran aprecio que tiene México por el pueblo de Guatemala. En la reunión, el presidente Maldonado Aguirre y los representantes de la delegación mexicana intercambiaron obsequios protocolarios como muestra de la solidaridad y hermandad entre las dos naciones. Con información de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.